que hola gente este son de los tipos de vídeos que no me gustan hacer y que a futuro yo lo voy a evitar lo más posible pero este me revolvió las tripas y es con respecto a perito el paquetero no voy a sacar ninguna imagen de él no voy a hablar de él en el sentido de que no lo voy a poner a él aquí ni nada parecido voy a estar grabando este vídeo así desde el celular nada más porque ahora mismo me vi un vídeo de él que habla de ser rico en cuba de que él se hizo rico en cuba de que la prosperidad en cuba y de que no sé qué y de que no sé cuánto y que se compró un auto que es un audi del año 2000 lo busquen revolico para hacer este vídeo y los precios que vistan entre 60 mil de 60 mil dólares para arriba de 60 mil dólares para arriba y él dice que eso él lo hizo con las visualizaciones de youtube esa camioneta que está ahí es esa blanquita que está ahí es una camioneta de 35 mil dólares en mi camioneta la saque a 0% de interés y me la dieron porque tengo un crédito bestial 2020 una camioneta de 2020 bestial o sea el auto de él vale el doble o el triple en cuba evidentemente y él lo tiene que pagar cash eso yo lo pago a plazo tengo cinco años para pagarlo y la saque nada más por el chamamí porque si no no hubiera sacado algo como eso porque para mí yo cualquier cacharro que tenía igual que los que igual que tenía anteriormente era un cacharrito a mí me funciona bien ok ahora tú me dices que con youtube porque pedrito hacer es que esas cosas a mí me joven hacer lo primero es pedrito ahora sí yo sé que tú eres chibatón usted chibatón ok porque lo primero es que todo lo que ustedes hacen es ilegal todo lo que ustedes hacen es ilegal a ti mañana te pueden ir a tocar la puerta a tu casa y te sacan de ahí y está jodido y tú sabes que es lo peor que cuando esas cosas pasan después venimos para acá entiende eso es lo peor después venimos para acá y después decimos ahora sí cambiamos ahora sí cambiamos y mira que yo no pienso igual que otra ola en una pila de cosas y tengo diferencia yo tengo diferencia con todo el mundo porque yo soy un tipo que soy a mi manera y tengo diferencia con todo el mundo pero macho es que es que de verdad que después te dicen no no ahora yo cambié ahora tú cambiaste está bien te va a llegar la hora mira lo que te digo y no te deseo ningún mal tienes una chamaquita chamaquito no sé que nació hace poquito y te deseo lo mejor del mundo y es la última vez que hablo de ti la última hacer es como tú va a decir que en cuba los jóvenes se pueden hacer rico yo gano mira yo tengo más visualizaciones que tú de aquí a china de aquí a china tengo un canal con cuatrocientos y pico mil seguidores entre cinco y diez y diez millones de visitas mensuales como tú me vas a decir a mí como tú me vas a hacer el cuento a mí de que tú eres rico si yo no soy rico perito yo no soy rico y tengo dos canales 20 veces más visualizaciones que tú vas a hacer es de descaro ya de descaro ya bro ese cuento que tú se lo mete a los cubanos no mi hermano no que si guardé un año ni guardando un año perito usted no gana más dinero que yo y yo no soy rico a mí no me da para pagar ese auto cash y tampoco soy alguien que gasta yo estoy viviendo mira en un pueblito mira en un pueblito yo no vivo en ciudades míralo ahí atrás míralo ahí atrás en un pueblito hacer es el cuento que usted se puede comprar cash un auto de 60.000 de el cuento ya diciéndole que en cuba la gente puede prosperar quien puede prosperar que si las casas en la plaza están todas alquiladas que si no sé qué perito hacer en no sea mentiroso bro las casas en la plaza están alquiladas por turistas y por chivatones como tú y los dueños son chivatones como tú también hacer es descaro ya deja el descaro ya y estas cosas ahora si me llenan a mí de verdad mira no hagas esos vídeos no hagas esos vídeos porque el problema con hacer es que tú no eres tú no eres un viejo de esto que no sabe lo que está pasando en el mundo hacer es si tú sabes que cualquiera de nosotros puede salir y te puede decir usted es un mentiroso usted es un mentiroso cualquiera de nosotros va a salir y va a decir que tú eres un mentiroso perito cualquiera no joda hacer con cinco millones de visitas usted cobra cinco mil seis mil dólares no más que eso no más que eso usted tiene que guardar hasta es que es que para qué voy a entrar en esas cosas pero es que encima de todo esto a ti te dan permiso para decir lo que tienes que decir pero permiso mira dónde está el gato mira dónde está el otro el otro el otro el otro todos los youtubers o se tienen que ir de cuba o los meten presos como es que a ti no te han metido preso perito como es que a ti no te han metido preso mi bro no seas malo man sales un día diciendo que todo está malo y al otro día sale diciendo que tienes de todo coño perdido hacer es no eres un monstruo de dame hermano eres el loco de la mate coco verdad eres el mejor eres el mejor de verdad que sí así que en un año vamos a decir vaya mira vamos a decir que en dos años tú guardar de para comprarte cash un auto de 60 mil dólares ay dios mío ay mamá ser verdad que el cubano el cubano es lo más no voy a decir el cubano algunos cubanos pero por tipo como tú por tipo como tú aquellos no se caen porque tú sabes lo que pasa que el comunismo lo tiene todo bien planeado los comunistas tienen todo muy 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 bien planeado ellos saben que con un 10 por ciento de la población viviendo bien ya está a mano ya está un 10 por ciento de la población que viva bien todo el otro 90% muriéndose de hambre como están salen los tipos como tú hablar de prosperidad en cuba prosperidad en cuba qué clase descarado tú eres hacer cuando tú ganas dinero a costa del capitalismo a costa de los que te vende afuera qué clase descarado tú eres hacer tú ganas dinero por el capitalismo que hay fuera de cuba porque todo esto todo este sistema de pago y todo lo que se hace a través de youtube es gracias al capitalismo que hay afuera y encima que tienen que dejarlos adentro o sea encima lo que tú ganas tú eres esclavito de los adentro seré perito bro él no se puede tener la cara tan dura mano no se puede ser tan descarado y plantarse ahí no no dejen que los engañen no es en que los engañen yo no digo más cosas seré porque tienes una chamaquita o no sé no se acabó de salirte tú sabes y esas cosas de a mí me tocan porque tengo un chamaquito ahora mismo de dos añitos nada más y verdad que esas cosas como padre a uno lo tocan y no quiero joderte nada pero compare al vídeo mira al vídeo eso de los que tú haces preguntándole a las niñitas por la calle sobre el tamaño del bicho de los hombres y todas esas cosas dedícate a hacer esas cosas ahora dedícate a hacer esas cosas pero no se ha descarado decir que en cuba se puede ser próspero y hacerte el tony robin en las redes sociales no se ha descarado hacer mucha gente de los que estamos afuera sabemos cuánto se gana no seas descarado compadre no inventes más y encima sabemos que te tienen que dar permiso no que si yo vendía el paquete yo también vendía paquete pedrito yo fui mirado yo fui barbero yo vendí dulce en la calle yo vendía paquete yo vendía disco yo hice de todo en cuba y todo eso es ilegal la confesión que tú hiciste en ese vídeo es para que vayan te tocan la puerta de tu casa y te lleven preso porque tú sabes que vender el paquete es ilegal no inventes más lo que tú ganas es ilegal porque bajo la moral socialista tú no puedes estar recibiendo dinero del capitalismo pedrito deje el descaro ya es para que a ti te tocan la puerta de tu casa y te guían vamos que te vas vamos deje el descaro deje el descaro por eso tienes toda la bola y like que tiene y por usted chivatón y lo mejor que puede hacer un chivatón mira cállate yo sé que te están mandando yo sé que te están mandando y que por eso te dejan hacer lo que estás haciendo pero oírle a esa gente hacer me voy a caer ya porque si no no me va a ver más nadie porque no te va a ver más nadie pedrito hacer usted no se puede comprar ese carro con el dinero de youtube nada más perito no invente más y eso se lo está diciendo a alguien que yo gano dinero yo gano más dinero que perito bueno en dependencia de cuánto le estén dando a él pero por youtube por youtube yo gano más dinero que perito yo se los puedo asegurar yo gano más dinero que y guardo como un animal yo soy un monstruo guardando dinero yo soy un tipo que para mí es capitalismo trabajo duro y ahorro eso es lo mío ahorro trabajo inversión ahorro trabajo inversión eso es lo mío yo no gasto dinero en nada mira esta remera que tengo puesta yo se las puedo enseñar esto es una remera picada mira esto es un puló que me regalaron que yo lo pico y con eso me voy para gimnasio con eso me voy para gimnasio yo no gasto dinero en nada y yo no me puedo pagar un carro de ese precio hacer no inventes más usted es un inflador un mentiroso y un chivatón así y el otro que va a salir haciéndose el perito paqueteros que recuerde que afuera hay un montón de gente que no son chivatones a mí no me paga nadie y no tengo ni este sponsor ok nadie porque no voy a no voy a permitir nunca que mis palabras dependan de lo que me van a pagar de afuera nunca así que perito hacer tú eres chivatón cállate la boca ya dedícate pregúntale ve a la playa y pregúntale a las nenitas todas esas cosas ese eso y todo eso que eso eso es lo que te da visualizaciones a ti bro pero no venga aquí estar inflando para que después puedan utilizar la gente que sí de verdad que quiere que cuba siga como está que el cubano siga pasando hambre como está pasando y tú le estás dejando lugar a eso ser no seas descarado hacer no seas descarado usted es un descarado usted es un descarado el único de verdad lo único que me queda así coño es que tienes un te nació una criatura ahora y de verdad tú sabes esas cosas aún no lo tocan pero fuera de eso ser usted un descarado usted es un descarado eso no se hace hacer eso no ser hombre y después saca la biblia y habla de dios que biblia que dio de que hacer y no se ha descarado no se ha descarado fíjate que yo no iba a hacer ningún vídeo pero cuando vi que sacaste la biblia y después no dios tenía un carro para mí que dios tenía un carro para quien que dios tenía un carro para quien no invente más que dios no tenía un carro para nadie y usted no es cristiano ni creen dios ni nada eso no invente más usted chivatón y descarado